Estos días en San Sebastián de los Reyes se está hablando mucho de Ainoa, una niña a la que irán destinados todos los tapones que se recojan en los nuevos puntos limpios de proximidad de la ciudad. Los tapones es un residuo que muchísima gente nos llama al departamento de limpieza para decirnos dónde pueden echarlos para un fin, porque saben que son recuperables y que con eso se puede ayudar a la gente. Nos informamos en San Sebastián de los Reyes para intentar ayudar a alguien de aquí del municipio y bueno, pues dimos con Ainoa. El ayuntamiento aún así su compromiso medioambiental con una acción solidaria, involucrando a todas las y los vecinos que a partir de ahora con este pequeño gesto estarán ayudando por partida doble. Pero ¿quién es Ainoa? Pues mira, Ainoa la tenéis aquí, es una niña que tiene seis añitos y tiene el síndrome de Trichert-Colin, que está considerada una enfermedad rara. Una enfermedad rara que anualmente se da en uno de cada 50.000 niños nacidos. Y bueno, surge de forma espontánea en la cadena genética. Un trastorno congénito del desarrollo craneofacial, asociado a diversas anomalías de cabeza y cuello, de pronóstico favorable con un tratamiento adecuado. Y este es el gran obstáculo que Ainoa y su familia deben superar, ya que exige una respuesta multidisciplinar que requiere diversas operaciones para corregir, entre otras, la insuficiencia respiratoria o auditiva. La intervinieron por primera vez con una semanita de vida, porque ella tiene atrepsia de coanas, que es que no tiene los agujeritos como si te toparas con una pared, porque en realidad no hay hueco para quemar el aire. Y cirugías especializadas de reconstrucción, reparación y remodelación, que se extenderán durante todo su desarrollo. Ella ya lleva, pues, si te soy sincera, ya ha perdido la cuenta, porque de nariz después la tuvieron que estar abriendo muchísimas veces, pero no te exagero si te digo que lleva 10 o 15 operaciones. De hecho, ellos nunca pueden tener planificado cuándo les van a operar, porque ellos se rigen acorde al crecimiento, lo que va necesitando según va creciendo. Son operaciones y tratamientos que no cubre la seguridad social. No, a día de hoy no tiene cubierto ningún tratamiento. Para poder sufragarlas, la familia organiza diversas acciones como mercadillos solidarios. También hace tres años empezaron una recogida de tapones. Y para poder recibir el dinero recaudado, tuvieron que constituir la Asociación Española para la Lucha contra el Síndrome de Trichert-Collins, Ainhoa de Pablos. Y así conseguimos ayudar a Ainhoa y, por supuesto, dar visibilidad también a todo el tema de la enfermedad que ellos tienen y, por supuesto, ayudar a cualquiera que tenga la enfermedad de Ainhoa. Para que la planta les pague por los tapones, deben llevar al menos una tonelada. Nadie consigue recoger solo una tonelada de tapones. Y aunque han conseguido involucrar a muchos de sus vecinos y contactos, Pues amigos, a familiares, yo en mi trabajo, mi marido en su trabajo, pues el boca a boca. Recolectarlos supone mucho tiempo y esfuerzo. Cuando tenemos una tonelada, tonelada y pico, nosotros alquilamos una furgoneta, los llevamos al Cala de Henares, que hay una planta de reciclaje, y ellos nos hacen el ingreso en la cuenta de la asociación de la cantidad de tapones que hayamos conseguido llevar. Por cada tonelada de tapones nos pagan 150 euros. Entonces, de ahí tienes que quitar el alquiler de la furgoneta, la gasolina, entonces es complicado. Pero bueno, gracias a eso, poquito a poquito, pues entonces vamos consiguiendo tener en la asociación fondos. Es lo que queremos para poder... Mira, de hecho el año que viene nos toca reponer audífonos, entonces bueno, pues ahí estamos intentando tener el dinero para poder pagarlos. Ahora, con el apoyo del Ayuntamiento de Sanse y de todos los ciudadanos, Ainhoa y su familia esperan que todo pueda ser un poco más fácil. Y a todo el mundo que vaya a participar, que desde aquí, pues os pido que nada, que no cuesta nada el gesto de guardar el tapón, y que para nosotros sí que es importante. Tira un besito. ¿Tiras un besito? ¡Mua! ¡Vaya besito!